¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo debatiño. Un debate que la verdad, ver los resultados, sinceramente, me ha jodido pero mucho. Porque bueno, este es un tema que he sacado precisamente porque veía que había cierto grupo de gente que no soportaba Jinbe, por decirlo de alguna manera, o no lo aceptaba en la tripulación, no les gustaba el personaje como tal, y yo flipando porque soy bastante fan de Jinbe y no veo razones para odiarle. Pero bueno, yo he visto pues bastante contraste de opiniones, ¿no? Y dije, coño, pues yo creo que un debate de esto y comentarlo estaría bien. Vale, ¿qué pasa? Pues que el 99% de las respuestas han sido positivas hacia Jinbe. Y entonces, claro, yo me he quedado como, ¿hago el debate? ¿No hago el debate? Y bueno, algo va a salir. No sé el qué, Nakamas, pero bueno, he conseguido recolectar un poco de todo tipo de opiniones, más o menos, pero bueno, más que un debate yo diría que es un hablemos de Jinbe. Porque bueno... Pero antes de empezar, Nakamas, os quiero avisar y os recordaré más adelante que este viernes no va a haber review porque me voy mañana, miércoles, me voy al salón de manga de Barcelona. Bueno, me voy a Barcelona, al salón voy el sábado todo el día, por si queréis saberlo, pues ahí estaré. Pero bueno, voy a estar de miércoles a domingo en Barcelona, entonces en ese momento pues no podré grabar vídeos. Mañana a la mañana grabaré un vídeo que lo dejaré para el sábado, precisamente programado, pero review como tal no va a haber, Nakamas. Y bueno, sin más dilación, pues vamos al tuit que puse para iniciar este debate, el cual decía así. Nakamas, hoy toca un debate muy esperado por muchos. ¿Qué opináis de Jinbe? ¿Encaja en la banda? Adelante fans y haters de Jinbe. Yo os invoco. Y bueno, pues efectivamente he tratado de invocar a fans y haters, pero como he dicho antes, parece ser que solo he invocado a fans. Y bueno, Nakamas, ya sabéis cómo va el tema del debate. Primero yo doy mi opinión y luego pasamos a la de los Nakamas y comento un poco pues la opinión de estos. Pero hoy, al ser un tema en el que coincido bastante con muchos de los comentarios, no voy a indagar mucho en mi opinión personal porque coincide bastante con lo que iremos descubriendo mi opinión y la de los Nakamas pues a lo largo de este vídeo. Así que, empezamos. Bueno, respecto a tema de debates de si está o no en la banda, eso lo vamos a olvidar porque ya definitivamente está en la banda, nos lo confirmó Luffy, este maravilloso señor de aquí está en la tripulación y la verdad es que he de decir, ya lo he dejado claro desde el principio, pero ahora lo vuelvo a decir y es que soy muy fan de este hombre. Ya primero pensemos desde la tripulación, ¿no? Las funciones que puede aportar a la tripulación, ¿vale? Pues respecto a personajes dentro de los Mugiwara creo que es, ojo, el más completo de todos, pero es que además sin lugar a duda porque Luffy, vale, es muy fuerte pero es tonto. Nami, vale, se orienta súper bien pero peleando es un poco flojilla. Robin, vale, va a descubrir, gracias a Robin vamos a descubrir el siglo vacío, cómo llegar a Raftel, súper importante, pero no tiene tanto protagonismo en la banda, es decir, todos están así como un poco que tienen fuerte algo pero flojean en otra cosa. Y sin embargo Jinbe es un timonel increíble, ya lo vimos en el arco de Whole Cake, cómo se metía en la Green Room, ¿no? O sea, cómo manejaba el barco como si fuese casi una parte de su cuerpo. Por otro lado, en combate, esto no hace falta ni mencionarlo, Nakamas, todos creemos que puede entrar perfectamente en el trío monstruoso. Ahora, si entrase Jinbe, pues sería el cuarteto monstruoso. Luego, por otro lado, un hombre con muchísima experiencia, que tuvo su propia tripulación hasta hace nada, perteneció anteriormente a esa tripulación sin ser el capitán hace bastantes años, cuando la época de Fisher Tiger estuvo mano a mano con barba blanca, es decir, es un hombre con mucha experiencia a sus espaldas, que conoce del nuevo mundo, algo que la verdad que es muy bueno para los mugiwaras, una tripulación recién entrada, como quien dice, al nuevo mundo y bastante inexpertos. Y bueno, que menos que mencionar también que dentro del mundo de la piratería, un hombre que es mitad pez, mitad humano, es decir, que se maneja por el agua en el mundo de la piratería, donde hay barcos, donde en la tripulación hay usuarios que no pueden tocar el agua, pues hombre, pues creo que un hombre que se maneja de esta forma por el agua, yo creo que, vamos, viene que ni pintado. Pero bueno, creo que ha quedado bastante claro, ¿no?, mi punto de vista. Primero, desde lo que viene a ser lo que aportaría la tripulación, que vendría a ser, pues casi la totalidad de lo que ofrecen los mugiwaras, pues en un hombre, menos el tema de leerlo, Ruth Poneglyph, tal vez no tiene conocimientos de carpintería para el barco, pero bueno, para esas cosas ya están otras personas como Robin o Frankie en este caso. Con lo que para mí, Jinbe ha sido un fichaje 10 y además, me parece, este es el otro punto que quería tratar, uno de los personajes más importantes para Luffy y a la vez uno junto a la tripulación en general, que más respeta al Capitán. Sin duda, junto a Rayleigh, Ace y probablemente Dadan también, Jinbe es uno de los personajes que más ha ayudado a Luffy, pero a todo, a evolucionar, a salvarse, prácticamente desde que le conocimos en Impel Down y sobre todo en Marineford ya lo queríamos. Ya lo queríamos, no tal vez como una cama, pero sí lo teníamos metidísimo en el corazón. Desde el momento uno en el que Luffy liberó a Jinbe ya una buena vibración, ya no solo entre Luffy y Jinbe, sino entre nosotros y él también, algo por ahí empezó a nacer. Y bueno, sinceramente, creo que quedó bastante claro que tanto Luffy como Jinbe, entre ellos desde Impel Down, pasando por Marineford, Isla Yojin y este último arco, Whole Cake, creo que ha quedado bastante claro que se han ganado el respeto mutuo el uno del otro. Un tío muy aplicado que si tiene que dar la vida por Luffy, la da, como vimos en Marineford, cuando se puso a parar por todos los Laus a Akainu, un tío bastante superior a Jinbe, que no tenía nada que hacer contra Akainu, tío, que el puto Jinbe, que vale que sea muy fuerte, pero contra un almirante, actualmente almirante de flota, me vas a decir tú que hace el pobre pescadito. Pues nada. Y sin embargo ahí estaba dispuesto a dar la vida por él, con lo que creo que Jinbe es un personaje de los que más debería querer el fandom, sinceramente. Y un honor, desde luego por lo menos para mí, que este pedazo personajazo vayamos a tenerlo en la tripulación, porque no creo, sinceramente, como mucha gente comenta, que vaya a morir ahora en Whole Cake mientras están pasando las cosas en Wano, que Jinbe se quedó ahí y va a morir. No, no. Jinbe va a llegar enterito, sano y salvo, y se va a unir a la tripulación y va a ser el mejor fichaje, vamos, de la década. Y aquí terminaría un poco lo que es mi opinión, Nakamas. Ahora vamos a pasar a las opiniones, pues, de los Nakamas y comenzamos con la más votada de todas, que es de One Piece Curiosidades, y nos cuenta lo siguiente. A ver, vamos a ser razonables y pensar en el bien de la banda. Jinbe ya no es solo un ser muy poderoso que sería de gran ayuda, sino que, además, es el único que es capaz de pensar con fialdad en momentos más delicados. En resumen, Jinbe Nakama ya. Pues la verdad es que esto es algo que yo, por ejemplo, no he comentado, lo de que es un tío que aporta esa sensatez, digamos, en momentos de crisis que igual falta, ¿no? En la tripulación, como vimos, por ejemplo, ante Kuma, ¿no? Cuando llegó Kuma a Shabaody, estaban todos que no sabían qué hacer. Estaban todos loquísimos, incluso el propio Luffy, que en esos momentos suele ser la verdad de los más, así, coherentes, irónicamente hablando. Creo que Jinbe, para eso también, sería un fichajazo. Una situación en la que reine el descontrol. Yo creo que Jinbe sería capaz de poner los pies en la tierra. A pesar de que su territorio sea el agua, podría poner los pies en la tierra. Y el mejor ejemplo de todos, pues, está en cuanto Luffy perdió a su hermano Ace. Cuando viajaron de nuevo a Amazon Lily, cuando ya paró, ya cuando ya terminó la guerra y todo, que Luffy estaba en un estado de shock, que no sabía qué hacer, estaba llorando, deprimido, loco. Y cogió Jinbe y le puso los pies sobre la tierra. Pues yo creo que en este caso Jinbe sabría hacer de estos momentos. En World Cake también se ha visto, cuando ya creía todo el mundo que iba a morir, que se iba a caer la ola encima del Shani. Pues ahí Jinbe, con su tranquilidad y su nabo gordo, pues cogió y se metió por toda la ola acá y salió vivo. Con lo que yo creo que Jinbe, repito, fichajazo. Aquí, con lo del tema de la serenidad, comentamos un poco lo mismo que lo que acabamos de comentar antes. Y por otro lado, es verdad que de encajar tal vez sí que sería de los que menos encaja, pues porque no tiene ese perfil tan inmaduro que pueden tener, pues, Chopper, Usopp... Pero por otro lado, o Luffy también, pero por otro lado, también yo creo que es la falta de costumbre de verle dentro de la tripulación. Porque realmente hay gente, como Robin, por ejemplo, o incluso Zoro, que no tienen esa inmadurez, digamos, que tiene, pues, la media de la banda. Aunque, por otro lado, es verdad también que también nos ofrecen bastantes momentos cómicos, sobre todo Zoro, Robin no tanto. Pero aún así, Jinbe, ya hemos visto momentos también bastante graciosos, como por ejemplo, el tema de hacer planes. Este es otro punto muy bueno de Jinbe, el tema de crear planes y llevarlos a cabo. Pues, hacer planes y nombrarlos de alguna forma rara o graciosa. Esto tal vez muchos no os habéis dado cuenta de ello, pero cada vez que hace un plan, le pone un nombre. Y eso es bastante gracioso si lo pillas desde el principio. Gabriel nos comenta desde el otro lado de la opinión lo siguiente. El drama es que muchos de nosotros nos vimos One Piece de golpe y vimos cómo se unían todos los personajes muy rápido. Entonces, Jinbe como que demora bastante y no ha navegado mucho con ellos, ni descubierto islas nuevas que ni él conocía ni nada. Así que no encaja mucho, creo. En este aspecto, no puedo negártelo, la verdad es que tienes bastante razón. Muchos de nosotros pecamos, entre comillas, porque nos hemos visto bastante de One Piece de golpe o por lo menos hasta Thriller Bark, que es realmente donde se unió el último Nakama de todos. Es decir, Brook. Y claro, de Thriller Bark hasta la actualidad, pues unos añitos han pasado. Entonces, entre esto y luego que al final ya nos hemos puesto al día con One Piece y capítulo tras capítulo, que pasa una semana, otra semana, dos semanas. Entonces, va costando bastante que llegue el capítulo en el que Jinbe definitivamente se una. Y han pasado muchos años y entonces ya vemos la tripulación como cerrada, como que no encaja nadie más. Pero esto realmente es algo totalmente, ¿cómo decirlo? Totalmente psicológico. Es como cuando soltamos el típico comentario de es que One Piece ya es muy previsible, ya sabemos qué va a pasar después. Y claro, eso es lo que creemos, ¿no? Porque vamos día a día y pues se van haciendo teorías, van saliendo los spoilers y se leen, o sale un capítulo y ya pierdes el factor sorpresa. Ya, pero es que esto sigue pasando realmente, lo de que es inesperado. Pero, porque mismamente, el plan, según saliésemos de Zou, ir a Wano directamente y nos encontramos con el segundo, de por medio, nos encontramos con el segundo arco más largo de la historia de One Piece. Whole Cake. O sea, y hasta el último momento en el que apareció Capón Bech ahí en Zou, nadie sabía que íbamos a ir a Whole Cake. Entonces, claro, vamos capítulo por capítulo y se pierde ese factor sorpresa, digamos. Pero, si lo ves desde el principio hasta Whole Cake de tirón, pues sigue existiendo ese factor sorpresa. Entonces, yo creo que este ámbito psicológico, digamos, sigue afectando también en el caso de Jinbe como Nakama. Que ya, claro, llevamos tanto tiempo al día o tantos arcos en los que el Nakama, el grupo de Nakamas ya está cerrado, que ahora no vemos con buenos ojos, tal vez, yo sí, pero igual algunos no, no ven que entre un nuevo Nakama. Pero yo creo que eso es, como ya he dicho, totalmente de un perfil psicológico que, en cuanto entre Jinbe y haga un par de lucideces de estas que hace él, yo creo que nos va a tener a todos ganadísimos, sinceramente. Kralikusart comenta. Yo opino que está tardando tanto en entrar porque Oda nos quiere hacer daño. Algo grande puede pasar, sobre todo relacionado con el racismo con los Yojin, y no descarto que muera. Sería como el Nakama que siempre y nunca estará. Termino de entender tu punto de vista, lo del racismo, por si hay alguno así que no está muy enterado, en la isla Yojin nos metieron bastante en la cabeza que la raza Yojin como tal no es muy querida por los humanos, y los Yojin tienen un poco de odio a los humanos precisamente por ese racismo que sufren. Aún así, yo creo que Oda está jugando con nuestros cocos, y realmente eso es lo que quiere que pensemos, que se quede ahí para que vuelva sin un brazo, o vuelva muerto, o sea, bueno, o no vuelva directamente, perdón. O vuelva hecho mierda con todos los piratas del sol muertos. Yo creo que Oda ha dejado ahí a Jinbe a Drede para que pensemos eso, pero yo creo que va a volver sano y salvo, y de hecho, si por algo se caracteriza Jinbe, es por aparecer en momentos inesperados y salvar la situación. Lo ha hecho más de una vez Nakamas, no voy a ponerme aquí a enumerar ni a recordar, pero bueno, si queréis pensar, pues ahí tenéis la opción. Con lo que aparezca en un momento crítico de Wano, no me extrañaría lo más mínimo, y sinceramente creo que va a ser en el propio arco de Wano cuando se una definitivamente, definitivísimamente ahí ya va a estar consolidado como Nakama, va a cerrar todos los asuntos con Big Bon, con los piratas del sol y con todo, y finalmente se va a unir y no va a ser lo que tú comentas de el Nakama que está y no está a la vez. Yo creo que para eso más bien está Bibi. Al final Bibi es esa eterna pregunta de ¿cuenta como Nakama? ¿no cuenta como Nakama? Algunos consideran que hay nueve Nakamas, otros diez porque está Bibi. Yo personalmente la cuento como Nakama, pero lejana, muy lejana, en plan como una aliada más que un Nakama, ¿sabes? O sea, la palabra que Oda quiso catalogar con Bibi era Nakama, pero para mí no deja de ser un aliado pues como es ahora mismo Bellamy, por ejemplo, que está aliado a los Mugiwara, pero no de la misma forma que Lo, obviamente, ni pertenece a la flota. Sin embargo, sí que es así como un poco aliado. Yo creo que tiran por ahí los tiros de Bibi y ella es realmente la Nakama que está, pero no está. Jinbe, yo creo que en Wano definitivamente se va a unir. Lucas se ha tomado muy en serio lo de invocar a los haters, la verdad. De hecho, creo que es el único comentario así un poco hater que veo y comenta lo siguiente. Jinbe no encaja, es muy serio, no tiene humor, el personaje aburre, no tiene ninguna relevancia. Ojalá muera, yo ya dije si se une a la banda dejo One Piece ahí, asco de personaje. Además es demasiado maduro, muy maduro, demasiado sereno, ya conoce el mundo, ya tiene una historia, sería aburridísimo. A ver, la verdad es que hemos entrado en un punto un poco extremista, ¿no? De que si se une a la tripulación, dejas de ver One Piece, a ver, que cada uno tiene su opinión y la respeto totalmente. Ahora, para mí es un punto demasiado extremo. No voy a ponerme a repetir todo lo que he comentado antes, pero si quieres saber mi opinión, Nakama, respecto a este tema, es precisamente lo que he comentado antes. Creo que es uno de los personajes que más ha aportado a Luffy. Y realmente es que One Piece vale que no lo principal sean las peleas, pero tampoco lo principal es las risas o este tipo de cosas que igual hay mucho dentro de los Mugiwaras. Al final también se buscan perfiles diferentes entre ellos. Si todos los Nakamas fuesen igual no habría esa magia que está dentro de la tripulación. Que cada personaje tiene sus cosillas, ¿no? Pues Zoro que se pierde, Nami la obsesión por el dinero, Robin que es una sádica. Pues Jinbe también tiene sus puntos que hacen que sea gracioso y a la vez que sea más badass, digamos, como Zoro, ¿no? Es como Zoro, por ejemplo, también es un tío que si quiere coge, se saca el nardo, pum, y corta todo lo que le sale de los huevos. Pues Jinbe realmente es de ese perfil lo que pasa sin lucirse tanto. Y obviamente pues Jinbe aporta esa seguridad que tal vez falta en la tripulación. Porque de hecho creo que la entrada de Jinbe ya de forma oficial, digamos, que ya entra en la tripulación y no se va a ir como está siendo ahora, yo creo que va a ser un antes y un después muy gorda en la tripulación y que va a ser lo que más va a acercar a Luffy de momento hacia ya pues lo que es un poco los Junko, Raftel, el Rey de los Piratas, el One Piece y todo este tema. Porque es verdad que Nami tiene unas capacidades de navegación increíbles, que hay muy buenos luchadores como Zoro, Sanji, Luffy mismamente, pero falta ese perfil de serenidad de vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así. Y yo creo que esa es la experiencia de Jinbe la que puede dictar cómo llegar. Y yo creo que Oda es muy consciente de esto y que sabe que ahora mismo realmente los Mugiwaras, aunque sean súper fuertes, tengan bastante suerte y gente muy habilidosa, falta ese toque de experiencia que hace falta un poco como el Rey League, de la tripulación, digamos, un tío sabio, así coherente, yo creo que falta uno de esos para conseguir llegar a la cima. Y ese es Jinbe, con lo que creo, como he dicho antes, que va a ser un antes y un después muy gordo en la tripulación. Y Raúl Ariza, por último, comenta lo siguiente. Yo no soy hitter de Jinbe, pero no me gusta la idea. Pienso que rompería el trío poderoso de Luffy y Zoro, Sanji y no me encaja demasiado. Me pega más que se sacrifique parando a Big Mom, que no llegue a Wano a tiempo y le dé tiempo a los Mugiwaras a huir tras la dura lucha versus Kaido. Aquí, pues es básicamente lo que acabo de comentar, yo sí que creo que va a llegar a Wano y además bastante sano y salvo. Y respecto a lo de romper el trío, a ver, es verdad que son típicas cosas que da pena romperlas, ¿no? Pues porque es como de toda la vida, ¿no? El trío Zoro, Sanji y Luffy, los más poderosos de la banda. Si hay que confiar en tres para pelear, tiene que ser en estos tres y tal. Es verdad que eso da pena romperlo, pero aquí yo creo que entramos un poco en el perfil psicológico que comentábamos antes. Hay que abrirse un poco de mente y meter personajes nuevos que al final son los que van a ayudar a que Luffy llegue a la cima. Porque si nos basásemos en los principios desde el principio, pues no avanzaríamos en la serie. Y Jinbe además no es un personaje que ha aparecido ahora en Whole Cake por primera vez y Oda nos lo está intentando vender, no. Ha aparecido desde antes del TMS Keep. Es más, la primera mención que fue de Jinbe fue en el arco de Baratie, si no recuerdo mal, que lo mencionan como uno de los Ichibukais. Luego también creo que tiene una pequeña mención en el arco de Arlong, en Arlong Park. Y luego ya en Impaledown nos lo presentaron por primera vez. Pero Oda lleva metiéndonos a Jinbe desde el principio. Es uno de los personajes más pensadísimos que tiene Oda, sinceramente. Y creo que tiene todas las justificaciones del mundo para entrar en la banda e incluso romper ese famoso trío monstruoso y pasar a un cuarteto monstruoso. Es que no hay nada de malo, Nakamas. O sea, pasar de un trío monstruoso a un cuarteto. Lo único que nos puede doler es en esa nostalgia del trío de toda la vida. Pero yo creo que esa nostalgia hay que romperla y mirar ya con aspiraciones más altas. Con aspiraciones de Rey de Eros Piratas, que es la que miraría Luffy. Y la razón por la que ficha, por decirlo de alguna forma, a Jinbe para llegar a lo más alto. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí ha llegado este debate. Espero que os haya gustado. La verdad es que al final se ha vuelto más interesante de lo que me esperaba. Porque creía recordar que había menos comentarios haters, entre comillas. Pero la verdad es que he encontrado bastante equilibrado al final. Me acabo de sorprender yo mismo, pero bueno. Así que nada, yo personalmente me voy contento con este debate. Recordaros también lo que he dicho al principio. No habrá review el viernes, Nakamas. Pero sí un vídeo el sábado. Y el domingo, el lunes, probablemente haya videoblog de toda mi experiencia del miércoles al domingo. Con los demás youtubers de One Piece y toda la pesca. Así que Nakamas, si os ha gustado el vídeo, regaladme un like. Y como no, suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.